Buena Mariachi Juvenil de Colombia 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 Me gustas mucho, me gustas mucho en tu Tarde o temprano seré tu ya, mi ojo serás Si, senhora Queremos buenas marinas, ¿eh? Mucha, mucha, mucha Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tu ya, mi ojo serás Si, senhora Queremos buenas marinas, ¿sí? Bueno, aquí seguimos de Canciones Lópezes Que nos tuvieron, vamos con algo de Rocío Durcan Que se titula Costumbres Pero antes de ello, quisiera saber si tienes algunas palabritas para dedicar. ¿Qué les parece por este hermoso detalle? Cuéntanos. Muchísimas gracias. Veo que estaba muy planeado porque sí me parecía extraño. Como que la salía linda esa angustia. Que no, que nos vamos ya, que nos están esperando. Y yo, bueno, sí, sí, vamos. Vamos a mandar correos, pero bueno, vamos ya. No, muy feliz, no me lo imaginé. Realmente me siento muy, muy, muy contenta. Los quiero muchísimo a todos y nada, me siento súper feliz de estar acá con todos ustedes. Y pues este detallete de verdad no me lo imaginaba. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Y después de regalemos un fuerte aplauso. ¿Qué es eso? ¿Se escucha? ¡Bravo! ¡Bravo! No sabes que muy bien que yo he sido convencida Como dice De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor que por mí Solo recordarás Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es todo Y no te preguntan que es verdad que la costumbre Dios nos cuente el amor Y ese aplauso y hermano lo parece Señor No te preguntan que no puedes conquistarte No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor No te olvidarás No te olvidarás Bueno te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Y no te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Que tu amor Lo wildlife Y tú te olvidarás ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le preguntan las estrellas a la luna y el mismo sol ¿Qué pasará si andando el fiel en el gol? ¿Qué invita el canso si te alejas? Le preguntaba a la distancia a ver si el fiel llega hasta Dios Desesperado, recibiendo tu marquita El marquita, mi vecino, para ver la viación Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu valor Fue la visión de este delirio Todo un desastre y locura Como si el mundo se estrellara Un veterinísimo para nosotros Desesperado, recibiendo tu marquita Imagino que te ha sido para ver la viación Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu valor Fue la visión de este delirio Todo un desastre y locura Como si el mundo se estrellara Un veterinísimo para nosotros El aplauso para ustedes Bueno, continuamos con el repertorio de los ángeles solicitados para ti en esta tarde maravillosa Seguimos con esto que dice Te lo pido por favor Y dice esto Te lo pido por favor Bueno, acá nos pidieron esto Un poquito en especial para que levantemos Donde estés Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vas a ir? Yo me quiero contigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú no lo haces por virtud Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Se la doy Pero no me dejes escuchar Nunca, nunca Te lo pido por favor Ahí va a ir Ahí va a ir Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente conmigo Solo me hace cierta En mi vida De la doy 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 Que bonito Que bonito Si señor Bueno, seguimos de canciones Vamos con esto Si señor Hechizo Y dice Bueno, vamos con esto Bien bonito Para cantar el amor Y algo de Ana Gabriel Y eso dice Hechizo Esa hermosa canción Para ustedes Y eso dice Así Suena la bonito ¡Vamos con esto! No piense nada, fue como magia, su suavidad, el oro borraré mi soledad, como me pude resistir, en un lugar que metió el último, que es su forma de ser, y como dice, si fuertes o no vuelo a mi sol, es sangre a mi pobre congelada, fueres mis ojos, somos los ojos, en mi ser soloso ser, y como dice, si fuertes o no vuelo a mi sol, llantame con tu mamá, su inglesa, presos en brazos, eso es solo realidad, y ese amor se me molinó, será de su media chico, en mi ser colombiano, fue como magia, suavidad, el oro borraré mi soledad, tanto no pude resistir, y como dice, si fuertes o no vuelo a mi sol, es sangre a mi pobre congelada, fueres mis ojos, somos los ojos, en mi ser solos ser, si fuertes o no vuelo a mi sol, llantame con tu mamá, su inglesa, su inglesa, presos en brazos, eso es solo realidad, si fuertes o no hay sol, llantame con tu mamá, su inglesa, ¡Qué quiero! Y esta me la llevan a cantar todos, por favor. Un aplauso, un aplauso. ¡Aquí, Jani! De la sierra, por era Si mi domingo viene vacando Un barrio, gritos negros Si mi domingo viene vacando ¿Qué es el celular que tienes? Si mi domingo junta la boca No saludes a nadie Si mi domingo te ha visto acá ¿Cómo dicen todos? Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantar no se ha dado? ¡Sí, doctorito! Un aplauso, un aplauso Y esta me la llevan a cantar todos, por favor. ¡Sí, doctorito! Un aplauso, un aplauso, un aplauso Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran? ¡Sí, doctorito! ¡No! ¡Los corazones! ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor. Seguimos de canción y vamos con En tu pelo es también hermoso Y especial para ti Y suena así En tu pelo es también hermoso El cielo con tus brazos El calor El sol en tus ojos Tengo a luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca chumpanal De miel, de santo al viento Escucho llegar Tu voz Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Esto lo que anhelé Y Por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo a luz De luna Y en tus lágrimas sabor De mar En tu boca chumpanal De miel Escucho llegar Tu voz Por tus ojos Y tu voz Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Y tú Tú Eres todo lo que anhelé Y ya por eso me enamoré Haciendo campanitas Como vivas dentro del corazón En tu boca y un panal De que eres el doliente escucho llegar Tu voz por tus ojos y tu voz Por tus corazos y tus manos Por tus relativas y vos Me muero Si señores, un aplauso para todos Bueno queremos preguntarte una canción Si tienes algo en especial que quieras Una canción Si quieres la volvemos, lo podemos repetir ¿No? Ah, entonces la repetimos nuevamente Por supuesto, bueno, me gustan mucho por favor Y esto lo hice así ¿Vale? Que no acabo de repetir Tengo el nombre de seguridad Tengo el nombre de seguridad Tengo el perdido de esa raza De que un día tú la quieres Y algún día la querrás Perdido temprano serás mío Descrito de algún día Y no tengo palabra Ni como dice para allá Llego ese amor Que ya tengo perdido No descansaré hasta que Se hace más Pues tú me gustas Me haces tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú De que un día temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Si se amas Tengo el temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú serás Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Cuéntanos A todo pulmón Esto es de Luis Miguel Yo sé que se lo deben de saber Por favor Si los pueden etiquetar En fotos y videitos En redes sociales Ahí también, nos pueden mencionar Listo, continuamos entonces Con esto bien especial Y dice sí Alta, nena, preciosa y orgullosa No me inviten, la quieran posolar Pasan luciendo su real majestad Pasan caminos, minas y perros jamás ¿Cómo ven y sacados de ahorita? La Vigilidad Dime la pena Eso La Vigilidad No conoce el amor No hay manera preciosa y orgullosa No me inviten, la quieran posolar Dicele que alguien ya vino y se fue Dice que pasa las noches cuando moré ¡Eres ahí! 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 ¿Cómo dice? La Vigilidad Quiere que la Vigilidad La Vigilidad No conoce el amor La Vigilidad La Vigilidad La Vigilidad La Vigilidad La Vigilidad No permite la quieran posolar Dicele que alguien ya vino y se fue Dice que pasa las noches llorando por él Dice que pasa las noches llorando por él Dice que pasa las noches llorando por él ¡Eres ahí! ¡Fuente de aplausos, señor! ¡Eres ahí! Bueno, bueno, ¿de dónde está nuestra festejada? Queremos preguntarles si tienen una cancioncita más que quiera escuchar ¡A la voz! ¡Ja, ja, ja, ja! Están en sus labores ¡Perfecto! Bueno, para ustedes, una que quieran escuchar Una más para despedirnos ¡Si nos deja! ¡Si nos deja, por supuesto! Vamos con esto para cerrar y con esto nos despedimos ¡Si nos deja! ¡No, no! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos con esto bien bonito si nos dejan esa hermosa canción Para despedirnos Si nos deja, vamos a creer toda la vida Si nos deja, vamos a creer toda la vida ¡Oh, el Señor! ¡O lo en el Señor! ¡Y nos deja, por supuesto! ¡No, no! ¡No, no! Llana! ¡Y nos deja, por supuesto! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, no! Es... Salimos con las nubes y su pelo Y allí juntitos los dos Seguirán de adiós, será lo que soñamos Si no será el miedo de la mano, el corazón Y no quiero ser más Si no será el miedo de la mano, el corazón Si no será el miedo de la mano, el corazón Y no quiero ser más rincón cerca del cielo Si no será el miedo de la mano, el corazón Y allí juntitos los dos Seguirán de adiós, será lo que soñamos Si no será el miedo de la mano, el corazón Y allí juntitos los dos Seguirán de adiós, será lo que soñamos Y allí juntitos los tres Y allí juntitos los dos Y allí juntitos los dos de mis recuerdos por hacer yo llorar No es suficiente Gracias, señor No es digno, no es digno Esa Y tú te vas jugando a enamorar Te pruebas todas las noches de tristorias Y nunca te haré el final Te verás dentro de mis recuerdos Por hacer yo llorar Bueno, bueno, continuamos de canciones bonitas Sí, señor, ¿qué más? Les gustaría escuchar por acá la dama, el caballero Acá los presentes Es la mujer Para siempre Hermoso cariño El rey El rey, por supuesto Suena de bonito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Vamos Llorar y llorar Fuerte Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Vamos Con dinero y sin dinero Por acá Me hago siempre Lo que ¿Qué más? Y mis palabras de la ley No tengo dolor ni reina Ni nadie Que me comprenda ¿Cómo? Pero sigo Cielo 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 Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Me da robar Y los dos Cielo 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 Después me dijo Que quiero Que no hay que llegar Primero Pero si hay que Saber ya con esas palmas Barrio Con dinero Sin dinero Hago siempre Lo que quiero Por acá Y mis palabras Estarén Eso No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Fuente, pero sigo Que bonito Fuente el aplauso que se escuchen para ustedes Si se llaman en esta tarde bonita Pues estamos para complacer a los caballeros Que hay otra canción, acá entre nos La diferencia No No Acá entre nos La diferencia El soltero feliz Nos esternó la ropa Bueno, soltero feliz, muchachos, por favor Y bueno, ¿dónde están los solteros? A ver, a ver, a la buchita Cuarenta, eso Y las palmitas Arriba, palma, palma Yo le iba a decir que era Cuarenta minutos Cuarenta minutos Las palmas Quelmas, 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 quelmas Palmas Blamo Lamento que hayas pensado Al final Eso Tranquilé tu sexta aventura, perdiste la cultura Ok, por acá, ¿quién se la salió? Yo solo vivo el momento Más fuerte, gracias mucho Contigo no es diferente Eso por acá, ¿cómo? No te claves, no te claves Yo no quiero comer, soy un ave de paso y la paso Me la paso Me la paso a ustedes, disfrutando De la vida, es feliz Eso es bonito Solo vamos a jugar los peras más de mil porque yo no doy más con las palas El levanta el amado, eso te va feliz El que duerme con una y despierta con otra El que lleva a su casa A la hora que te quiere El que no lo regala El que no le revisan el celular El que toma Esa El que fuma un poquito Que le mande la mano a los solteros El soltero feliz Y ese aplauso viene ahorita Palma, 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 palma Y arriba la soltera, la soltera, la soltera, ¿dónde están las solteras? Hey, 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 hey Y no te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo solo una vez, le paso Y la paso Me la paso Disfrutando de la vida No solo vamos a jugarnos, pero es más de mí porque yo no voy más El levanta en la mano, el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere El que no lo regaña, el que no le repisa en el celular El que toma whiskyto, el que fuma un poquito Que levanta en la mano, el soltero feliz Pero vamos con alguien de Juan Gabriel, que sí señores, soy bonito Yo soy Cris Bien Alegre Sentula, caray Si señores, como dices, si nosotros no hubiéramos pensado El tiempo, cuando te lo confuse, no sabías, estoy sufriendo y llorando Porque, porque no me vi de amor, que yo te tuve, caray Cuando te tuve, caray, y lo mantuve ¿Cómo dices? Yo tú me abandonaste por ser tu relo Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche, ¿cómo dices? Ahora soy yo Que vivo en mi corazón Con mi boca Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Yo te perdoné Y no pude hacer Ya nada por el día, ya nada por el día, ya nada por el día Sí, señor Pero no dicen El tiempo, al igual que te abandonaron Me pierden, me cuelga y sin desgraciados No es solo de mi triste que te dejaron ¡Vamos! Y sin dinero, sin vendrase, ni sin nada Querés, y sin dinero, querés, sin ti sin nada Todo por casarte con la rica Tú sabes que el dinero no es suavidad Ni la felicidad, pero no quitarme cara Y lo has comprendido, creer Lo has comprendido, te vas a suceder A ver si yo me he venido Por mi lugar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo Y no puedo hacer Por mi lugar Cuando te perdí, después Yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y te agradezco, te agradezco, te agradezco ¿Pero te agradezco, te agradezco ¿Qué otra canción le gustaría escuchar? Tenemos ahí, sí, brillo, costumbres Acá entre nos, claro que sí Éramos con una salida humanita Seguimos con acá entre nos A ver dónde estamos los despechados Háganme las manitas arriba Pa' que cantemos esto a todo pulmón Como Dios manda, por favor Ajá Vean ¡Qué bonito! Y la canta todo subido, ¿no? Por presumir a mis amigos Si no salgo, se les dio conté En el amor no nismo una pena Me aniquila Quema probarles De tus besos me olvidé Y me gastaron los dolabos De tequila Les platiqué Que me encontré con otro amor Y que en sus brazos estoy dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Marca entre nos Quiero que sepas la verdad No te recuerdo Y allá en mi tristeza Mirando tus ganas Seguir corriendo Es lo que ha sido de tu vida Marca entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está suces No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy vareando sin odiar Porque respiro por la herida Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad Yo no te he dejado de quererte Allá en mi triste soledad Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Saber corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Eso Eso Que acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está suces No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy estudiando sin odiar Porque respiro Allá en mi tristeza Es un aplauso para ustedes Y bueno seguimos de canciones Nos han pedido la venia bendita Vamos por eso mi amor Que tiene una especial Y bueno para que la cantemos A todo pulmón Suérenle gracias Señor Le falta monedos al día Para seguirnos queriendo No pregunto su breve día Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas ¿Saben todos? ¡Aquí no se está amaneciendo! ¡Ese lee! Nos vuelve la sangre y las penas Aguantar lo que sentimos Y mostro llenos en la tierra Para la hora de morirnos Donde integrar tanta muerte Desde que hoy en día no vivimos Bésame así despacito Y alarguemos tu vestido ¿Cómo es este amor tan bonito? Que se nos dio en mi cariño Viene la venia bendita Poderoso y divino Que lindo Un aplauso para todos Por favor ¡Arriba! ¡Ay, ay, chay! Hoy algo se están contando Las frescas, las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran La vida en todo momento ¡Aquí no se está amaneciendo! ¡Ay, ay, chay! ¡Ay, ay, chay! Pésame así despacito Y alarguemos tu vestido ¡Eso! Tú es este amor tan bonito Que se nos dio en el cantante Tiene la venia bendita Poderoso y divino ¡Eche, che, bonito! ¡Aquí no se está amaneciendo! ¡Aquí no se está amaneciendo! ¡Si! ¡Ese film pasó de jugaluci indígena! ¡Usted apagó! Están los permutados Están con las amigas De nuestro bosco ¡Hame gusto! ¡Hotar que hubu! ¡Suscríbete! ¡Hיábguenos! Muchas gracias. 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 Gracias.